Música 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 Ay, que canto de nuevo muchachos, que es un recoyo, vaya cachivo Música 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 ¡Ay, qué lindo! 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 ¡Es el apache! ¡Es la cuarentena! ¡El viejo modelo! ¡Hanale! ¡Vámonos! ¡Guanajuato! ¡Guanavale! ¡Es el apache! ¡Nuestra señor! ¡Méngase, mángase! ¡Hanase, cuarenta! ¡Hanase, cuarenta! ¡Hanay! ¡Ven para el cuarenta! ¡Ahí está, cuarenta! ¡Ven para el cuarentena! ¡Hanase, cuarenta! ¡Hanase, cuarenta! ¡Hanase y mitenta! ¡Hanase! ¡Dakники de entrada! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ahora no puede montar! ¡No puede montar! ¡Pero se gana la vida! ¡Vendiendo! ¡Pues gorras! ¡Pero lo quiero! ¡Pero no es mucho pedi-ble! ¡Que le caigan una moneda! ¡Que le caigan un montón! ¡Y aún mande! ¡Sí! ¿Me va a seguir otro vez? ¡Me va a seguir! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Mierda el Mierda! ¡Mierda el Mierda! ¡Eche el campausó! ¡Eche el campausó! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado, Versaduksi! ¡Van a su lado! ¡Hay, sin odio ya! Ah, hay dos mil saladas ellas ellas ellas. ¡ wollten! ¡Se vio, se vio, se vio! ¡Coque se vio! ¡Se vio! ¡Se vio! ¡Ay! ¡Blos míos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué querida, hermanito! ¡Por favor, vengan a todos! ¡Un grito de la señora Lima, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Ahí está, señorita Lina Cuevas! ¡Y ahí está el que pasó, hermanito! ¡Qué chulada! Yo creo que se merece un aplauso más fuerte ingresando a contar Ricardo Viana, Tachito de Morelia. ¡Sí, señor! Muchísimas gracias. ¡Qué ventaja! Muchísimas gracias. ¡A ver! ¡Qué más buena! ¡Yo te interés sincera! ¡Ale, papo! ¡Qué más buena! ¡Sí, señorita Lina Cuevas! ¡Hasta, aquí, rápido! ¡Ahí está, aquí, rápido! ¡Suscríbete a Cuevas! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Akta Lamián! ¡Akta Lamián! ¡Akta Lamián! ¡Liño a blanco! ¡Anda Lamián! ¡Bajocalia! ¡Akta Lamián! ¡Akta Lamián! ¡Yete que ver a nuestros semifes! ¡El nómino! ¡El parecidonąYeah! ¡El sino! ¡Este nuevo negocio de fútbol! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡ror vuming! ¡ ait mismo deine mente! ¡Yete, fútbol! ¡Akta Lamián! ¡Porque están! ¡Vamos! 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 ¡Tenamos un segundo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!